Gloria Trevi rechazó un amor puro y sincero por la ambición de Sergio Andrade. Por más que Gloria Trevi se aferra a limpiar su imagen y hacerle creer al público que ahora es una mujer nueva y diferente, el estreno de su serie biográfica deja al descubierto que la cantante nunca quiso tener una vida normal, al contrario, siempre ha querido vivir de los escándalos y de los chismes. En un reciente capítulo de Ellas Soy Yo quedó al descubierto el primer romance de Gloria, un joven tres años mayor que ella, quien al parecer sentía un amor puro y sincero. Sin embargo, todo terminó cuando la Trevi conoció a Sergio Andrade y se dio cuenta de que su fama comenzaría a subir como la espuma, si se ponía del lado del productor. El pasado lunes 4 de septiembre se llevó a cabo el estreno de Ellas Soy Yo, la bioserie de Gloria Trevi, producida por Carla Estrada, y aunque en un inicio la intérprete de pelo suelto reveló que lo único que buscaba era que sus seguidores supieran más sobre su vida, el primer capítulo dejó ver que ella siempre estuvo interesada en el dinero. Aunque muchos pensaban que Sergio Andrade había sido el primer amor de la originaria de Monterrey, dicha información fue desmentida durante los primeros capítulos de la serie, ya que su primer novio fue un joven llamado Eric Hassel, pero para mantener su anonimato en el proyecto se le nombró como Javier Molina. Evidentemente, ni Carla Estrada ni Gloria se esperaron que Eric daría la cara ante los medios de comunicación y que contaría su propia versión sobre la relación que tuvo con la también actriz. Según Hassel, él y Trevi se conocieron durante una fiesta en la Ciudad de México en la que la cantante se encontraba en compañía de su mamá y una amiga. En ese entonces, la intérprete de Con los ojos cerrados participaba como conductora en la XE2 y era controlada por su madre, la señora Gloria Ruiz, pero todo cambió en cuanto Trevi conoció a Sergio Andrade, pues de la noche a la mañana el productor le prohibió tener cualquier tipo de relación amorosa. De acuerdo a lo declarado por Eric Hassel, él nunca quiso dar la cara ante los medios de comunicación debido a que tenía miedo de perder su trabajo y lo que pudiera decir su familia, pero luego de ver que él también parecía en la bioserie, no le quedó más remedio que hablar de su corto pero intenso romance con Gloria. Actualmente, Eric tiene 59 años y confesó que en un inicio Gloria quería dedicarse al cine, pero en cuanto vio las ganancias económicas que podía tener en la música, cambió de parecer. Aún así, él mencionó que le da mucho gusto que hoy por hoy continúa teniendo éxito en el mundo farandulero. Para terminar su entrevista, Eric Hassel reveló que su noviazgo con Gloria tuvo un final muy triste debido a que nunca pudieron despedirse, ya que en cuanto ingresó al grupo musical Boquitas Pintadas, ella le ponía pretextos para no verlo, hasta que finalmente aceptó que Sergio le prohibió tener contacto con personas ajenas a la producción. Para nadie es un secreto que Gloria Trevi siempre ha contado la versión de los hechos que mejor le conviene, por lo que no sería nada extraño que una vez más la actriz de Zapatos Viejos esté buscando la manera de quedar como la buena del cuento, pues a fin de cuentas es lo que mejor le ha funcionado para revivir su escandalosa carrera musical. Esto fue todo, nos vemos en el próximo Borlote.